Continuamos con más informaciones. Camioneros y furgoneros de la provincia Sánchez Ramírez escenifican protestas en estos momentos por el tiempo indefinido, en reclamo de que sean canceladas las extracciones que califican como irregulares por partes de empresas macorizanas. Tenemos en directo a nuestro compañero Dauri Reyes con todos los detalles. ¡Muchísimas gracias! En esta localidad se han apostado ocasionando la ocupación de la mitad de la vía e impidiendo el paso ante no solo esta mina de extracción, sino ante otras minas que están ubicadas en distintos puntos de la provincia Sánchez Ramírez. Explíquenos, Miguel. Si nosotros le hacemos un llamado a las autoridades de la provincia, le hacemos un llamado al Ministerio del Medio Ambiente, ¿por qué entendemos que estas empresas de San Francisco de Macorí están violando la ley de medio ambiente 6400? ¿En qué sentido? En el sentido de que están extrayendo los materiales, en primer lugar, muy cerca de la orilla de Río Yuna, le están tocando el nivel friático hasta dos metros para abajo, y entendemos que esa es una manera muy inadecuada. ¿Por qué tiempo estarán establecidos en protestas? Estaremos por tiempo indefinidos, por tiempo indefinidos, porque es que hasta que el Ministerio del Medio Ambiente no tome control en el asunto, y las autoridades de la provincia Sánchez Ramírez, llámese la gobernadora, los síndicos, los diputados, el senador, todas las autoridades, al junto del Ministerio del Medio Ambiente. Aquí hay varias empresas que se están dedicando a las prácticas que ya te ha expresado el secretario general del sindicato, y son ellas, la Jara Abreu, Confilán, Equipos y Agregados Moya, Transporte y Agregado de la Rosa, entre otras. Nosotros queremos decirle a estas empresas que hicimos todas las cuestiones habidas y por qué buscamos todas las formas posibles de llegar a un diálogo. Por el momento son los detalles que puedo aportar, ahora paso con ustedes al estudio. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Dauri, por el reporte.